Hola, yo les continúo bendiciendo, mi nombre es Andy Trens y en este video les voy a enseñar a como tocar los olos pentecostales en la batería. Por favor, les recomiendo que se suscriban a este canal, les den me gusta a este video, comenten y compartan. Lo primero que deben hacer es ponerse en esta posición. Esta forma que les voy a enseñar es la forma más común si solamente hay una persona tocando la tambora, hay personas tocando la güira o la conga. Este es el instrumento de percusión. Esta es la forma más común o más fácil. Hacer este ritmo en el hi-hi. Así como la güira. Luego, combinamos lo que estamos haciendo en el hi-hi con el bombo o el bass drum. Es como la palma. Es similar al sonido de la güira. Es parecido. La otra forma ya es la forma más común o estándar, que es más avanzada. Ya cuando, tal vez, tengan piano, instrumento armónico, guitarra eléctrica, guitarra acústica, electroacústica o cualquier otro instrumento musical. Pueden tocar de esta forma. Una forma más movida, más pentecostal. Es esa. Hacemos lo mismo. Comenzamos como la güira. Primero, matando el tiempo. Aquí le añado el snare drum o redoblante o la taja también de diésel. Lo que hago es eso. Como la güira. Y después de lo que hago es eso. Otra forma es también esta. Es una forma más movida para variar. Una forma diferente. Aquí lo que hago aquí, en esta mano, hago más movimientos. Así. Muchas gracias por ver este video. Les recomiendo que lo compartan, que comenten. Cualquier duda, cualquier interrogante o pregunta, la pueden poner en los comentarios. Yo estoy dispuesto a responderle. Y gracias por ver este video. Adiós.